¡Feliz Navidad! ¡Navidad! ¡Ey! Este mes es diferente de todos los demás. Este mes tiene un número especial. Si lo sumas, sumas siete. Si lo restas, restas tres. El veinticinco es Navidad. Este año mi arbolito, el adorno se mazapán. Para todos los amigos que quieran brindar. Cantaremos brillanticos, brillará nuestra ciudad. El veinticinco es Navidad. Chiqui, 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 chan. Ven con nosotros a celebrar. Chiqui, 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 chan. ¡Feliz Navidad! Chiqui, 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 chan. Ven con nosotros a celebrar. Chiqui, 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 chan. ¡Feliz Navidad! Hoy queremos que reunas hasta la celebración, no te falta nada más que ilusión. Eslechemos nuestras manos y cantemos la canción, que nos alegra el corazón. Chiqui, 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 chá, ven con nosotros a terra. Chiqui, 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 chá, feliz Navidad. Chiqui, 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 chá, ven con nosotros a terra, chiqui, 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 chá, feliz Navidad. Chiqui, 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 chá, ven con nosotros a terra, chiqui, 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 chá, feliz Navidad. Chiqui, 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 chá, ven con nosotros a terra, chiqui, 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 chá, feliz Navidad. ¡Gracias!